hola a todos y a todas vamos a comenzar con el primer combate de la semifinal del torneo de halloween que tiene lugar en pokemon showdown aquí están los participantes aquí está alan mac formados el cual le ha ganado a sam díaz y a mí su equipo están conformados por el carona candelur mickey charp calvántula y tiranita y sanitar quien puede ser del mega del equipo como lo han visto su equipo está conformado por dos bichos los fantasmas y dos siniestros un equipo como muy equilibrado y continuamos con el mono type de tipo bicho de evil saurus aquí tenemos a queda cross mega pincel ya está más claro que el agua que ese es su mega el carona o liso por a cuadrán y y galvántula ambos entrenadores tienen dos los mismos dos porque mon el volcán y galvántula dice qué son los que más se utilizan más se están utilizando en este torneo les cuento que evilsauros o en daniel aedo le ha ganado a ver cortes y a eduardo sánchez de la cruz lo cual que sana en la semifinal luchando contra alán mac dogmados y sin más que decir pensamos empieza con mi pántula y evilsauros empieza con un banano que suga el pántula lo oculto de tipo fue gorro roca o el fuego roca y banano empieza a contar pistos a enlazó un trueno no aguanta y el bántula utiliza el mismo poder oculto tipo fuego o roca saca a terapio que sugera cross remoto está un poquito en discosa pero al menos hizo su trabajo remoto y acaba con el pántula y aumenta su ataque debido a la autoestima que tiene saca a volcarona remoto lo aguanta por ser tipo 8 danza aleteo se quita el tropeo de la velocidad y aumenta el ataque especial y la defensa especial pero no fue suficiente y aumenta más el ataque serapio saca a mimikyu a ver que pasa terremoto le quita el destra y eso le dará una oportunidad de atacar no me deje salir usa antonia y acabas de una vez con el geracloss se ve claramente que tiene vida esfera si sale serapio volador el cual es un mega principios y ataque con retor y si le afecta porque la piel celeste de serapio volador el cual convierte sus movimientos de tipo normal en tipo volador sale pichar aumenta el ataque con su habilidad competitivo vamos a ver si es suficiente no deja un ps un golpe bajo utiliza combate cercano y acaba con pichar y no es un tirantar de los que se encuentra en la vuelta de la esquina si no cambió pero sale chandelure utiliza combate cercano pero lo resiste pero no le afecta y la tormenta de arena acá con serapio volador sale 4 al campo de batalla mucha fuerza de oculto tipo eléctrico tipo roca o tal vez tipo volador y acaba con chandelure la tormenta de arena sigue causándole estragos y sale tirantar y finalmente evoluciona mega tirantar pero se da suficiente para ganar usa avalancha y acaba con aquarani no solamente le queda dos pokemon por vencer sale chelo al campo de batalla y con mera impresión ataca a tirantar pero no acá con ende una y un crítico de avalancha acá con chelo no cantemos victoria todavía no cantemos victoria todavía porque nunca aparece y derrota tirantar mega tirantar con su tumbido y eso le dio la victoria a evilsaurus muchas felicidades a daniel ha ido con el nick de evilsaurus por pasar a la final pero pepot va a luchar en la por el tercer puesto muchas felicidades a ambos combatientes por un buen combate digno de una semifinal eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete si subo video todos los días de acuerdo horario de mi canal muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego gracias a todos